¡No me canso nunca de jugar con estos patitos monstruos! ¡Pero papi! ¿Otra vez con los patitos? ¡Qué pesadito! ¡Qué lástima que tengas miedo de terminar con el reto! ¡No empujes la caja incorrecta a la tercera parte 2! ¡Ay, qué bonito son! ¿Qué pasa? ¿Qué me decías algo? ¿No te estaba escuchando? ¡Ay, soy un patito guapo! ¡Y si quieres jugar al reto, no empujes la caja incorrecta a la tercera parte 2! ¡Y deja ya los patitos! ¡Ay, vale, vale, vale! ¿Cómo se pone la perrita por unos patitos de nada? Pues papi, acuérdate que este reto consistía en meter un objeto que nos guste mucho dentro de una de estas cajas y luego yo empujaré una caja sin saber dónde está mi objeto ni el tuyo. La suerte decidirá si nuestras cosas favoritas se pegan en un bañito en la piscina o por el contrario, se salvan y se quedan secas. ¿Entendido? ¡Ay, tú sí que eres tranquilito, patito! ¡Ay, ay, 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 qué bonito! Pues nada, vamos a empezar con el reto. Hola, chicos, soy Dasha y esto es... ¡Ajama Dogs! Esta tercera ronda es... ¡La ronda de las chuches! Tendrás que poner en una caja tus chuches de humano preferidas y en la otra, mis chuches de perrita que más me gustan. Acuérdate que te tengo que tapar los ojos para que no puedas ver nada. Espero que no aproveches para volver a jugar con el patito. Bueno, cambiaré mi estrategia del vídeo anterior. Ah, que por cierto, si no lo habéis visto, os dejo el enlace aquí arriba. Cuando terminéis, volveréis a este vídeo y así os habéis enterado de cómo va el reto. A ver... Estas chuches por aquí... Y estas por allá. ¡Listo, Dasha! ¡Gustavad! No me vas a engañar, papi. Seguro que sigues con la misma estrategia, por lo que tus chuches tienen que estar en la caja de las piñas. ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Dasha! Parece que tus chuches están un poco... mojaditas. ¡Mira, mira! Están empapadísimas. ¡Qué asco! No se la comen ni los tatos. Pues a mí me parece que un tatuagos, amor. ¡Ahí te quedas! ¡Pero Dasha! ¡Que estaban súper mojadas! ¡Qué asquito! De verdad, que te comes lo que sea. ¡No es para tanto! ¿Hay más, papi? ¡Siguiente ronda y última de hoy! ¡Esta ronda será... ¡La ronda de los juegos! ¡Eso que es la tanda de los juegos! ¡Explícate mejor, perrita pillina! ¡A ver, papi! ¡No te pongas nervioso! ¡En esta ronda tendrás que poner en una caja mi cuento preferido de gatos! ¡Y en la otra, tu videojuego favorito! ¡Qué emocionante, ¿no? ¿Para qué jugaré yo a estos retos? Voy a seguir con la misma estrategia que en el video anterior. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi juego en esta caja... ...y el cuento de Dasha en esta otra... ¡Es imposible que pierda! ¡Vale, Dasha, ya está! ¡Ahora sí que sí, papi! ¡Seguro que has dejado tu juego en la misma caja que en la ronda anterior! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma ya! ¡No! ¡Mi juego favorito! ¡No! ¡Vaya! ¡Parece que está muy mojado! ¡Ahora en vez de un juego de fútbol, es un juego de natación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y hasta aquí el video de hoy! ¡No os olvidéis de dejar muchos likes en este video para que sepamos que queréis ver más retos! ¡Suscríbete al canal si no lo estás! ¡Y activad la campanita para que os podamos avisar cuando subamos video nuevo! ¡Y recordad! ¡Animadox! ¡Te anima! ¡Wow, wow!